El Grupo Adolfo Domínguez ha renovado y reforzado su comité de dirección con la incorporación y asunción de nuevas funciones de los ejecutivos Alberto Pavón y Patricia Alonso. Los cambios se realizan en línea con el proceso de transformación de la compañía para potenciar el marketing y el desarrollo de finanzas y las nuevas tecnologías. La renovación de la dirección se produce cuando se cumple un año desde que la consejera delegada Adriana Domínguez fuese designada para dirigir la firma de moda de autor. Alberto Pavón asume la dirección de desarrollo de finanzas y nuevas tecnologías mientras que Patricia Alonso es la nueva directora de marketing y e-commerce del grupo. De este modo el comité de dirección está integrado por 11 profesionales, 6 de ellos mujeres. El cambio del equipo de dirección incluye una potenciación de la transformación de la gestión bajo la coordinación del director de operaciones de la compañía, Antonio Puente.